Miguel Frigenti parece que ha tenido un pequeño percance y se ha llevado un guantazo. Os voy a pasar a poner el audio con la información. Como siempre os digo, me gustaría que cada uno de vosotros pusierais vuestros comentarios. Y es que, bueno, Miguel Frigenti parece que no ha respetado la memoria de su padre. Entonces, pues, alguien le ha puesto las pilas. Entonces, ahora vamos a publicar el audio que le han puesto en Socialite, donde, pues, bueno, relata todo lo que ha pasado. Por lo que se ve, le han dado un bofetón en toda la cara a Miguel Frigenti. Yo no voy a entrar en si llevan razón, si no lleva razón. Hombre, desde luego que yo condeno todo tipo de violencia. Pero, claro, hay ciertos puntos que hay que mirar a ver qué es lo que ha pasado exactamente para que una persona llegue a darle un bofetón a Miguel Frigenti. Cuando le han dado un bofetón, hombre, yo os lo digo sinceramente. No creo que una persona dé un bofetón a otra así por la cara. Cuando ocurre este tipo de cosas, algo grave ha tenido que pasar entre medias, ¿no? Porque si no, no se tiene explicación de por qué una persona puede actuar así. Yo voy a poner el audio de Socialite. Entonces, ya os digo, por favor, opinad qué os parece, si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, si Miguel Frigenti se lo merece, no se lo merece. Oye, que te voy a decir una cosa, a ti que estás viendo este vídeo, que hay momentos en nuestra vida que nos merecemos un bofetón para ver si así abrimos los ojos. A lo mejor es lo que le ha podido pasar a Miguel Frigenti. Os dejo con el audio y espero que lo podáis disfrutar y podáis dejar vuestras opiniones. Las dos correctivas, gracias a Dios, yo y mi familia no ha vivido eso. Y es el para educar a base de que esa hay. Alberto, el hermano de Miguel Frigenti responde a las palabras de Jacobo Hostos tras reconocer que sí, que ha agredido al colaborador de Sálvame en una discoteca. A esta persona había que dar una bofetada con la mano abierta correctora para que le enseñaran el respeto que hay que tener a una persona fallecida. Jacobo, Jacobo, piensa, piensa antes de hablar. Jacobo, fuera de sus casillas, intenta justificar lo que no tiene explicación. Este es el motivo por el que, según él, actúa así contra Frigenti. Me acerco a su hijo y le digo, tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto. Y acto seguido, yo lo reconozco, me calenté, le di una bofetada con la mano abierta y se quedó sentado en el sofá. Mi hermano ha pasado una noche horrible. Ha empezado a tener un fuerte dolor en lo que es el cúmulo, en los que recibió el golpe y en la cabeza en general. Ha ido al hospital, se ha hecho una radiografía, se ha hecho pruebas y acto seguido ha ido a poner la denuncia con el parque de lesiones. Postos insiste en que es el dolor por la muerte de su padre el que le hace perder los papeles de forma injustificada al coincidir con Frigenti, al que tenía juradas sus declaraciones tras el fallecimiento del torero. La circunstancia es que el día 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia. Pocas horas después, más o menos 3 horas, yo tengo que soportar que esta persona habla peste de mi padre recién fallecido y yo llorándole el duelo en mi cama. Se ve que es algo que tenía borrador desde hace mucho tiempo, pero por lo menos sentir un tipo de arrepentimiento. O sea, ha perdido la oportunidad de pedir disculpas. Una oportunidad de disculparse que también pierde María Ángeles Grajal, madre de Jacobo. Y lo hace tan solo unas horas después de que conozcamos la noticia. Lo que no se puede hacer es insultar a los muertos. Punto. A eso es lo que ha hecho Frigenti. Por eso le ha agredido. Hay que respetar a todo el mundo, pero para respetar a todo el mundo hay que no agredir a nadie. Bueno, yo entiendo que el hermano de Frigenti se pierda en ese tipo de consideraciones que se hizo y que yo subrayo y apoyo por parte de mis compañeros sobre la figura de Jaime Ostos, que iba mucho más allá de lo que protagonizaba en una plaza de toros. Pero si yo fuese Jacobo, lo único que le pediría a mi familia y a mis amigos es que ante un acto así no me lo aplaudiesen nunca. Es lo único que pido. Es lo único que pido, María Ángeles Grajal. Si yo tuviese a mi madre viva, lo único que yo pediría es que públicamente no me respaldase ante un acto similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!